¡Vocéis, voy a salir! ¡No se coman las galletas! ¡Galletas! ¿Como galletas? ¿Como? ¿Como galletas? ¡No! ¿Por qué no? ¿Como galletas? ¡No! ¿Como galletas? ¡No! ¿Como galletas? ¿Como, como, como galletas? ¡No! ¿Por qué no? ¡Sí! 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 ¿Cómo galletas? ¿Cómo, cómo, cómo galletas? ¿Cómo? No ¿Por qué no? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo galletas? ¿Cómo, cómo, cómo galletas? ¿Cómo? ¡Hey! ¿Cómo galletas? ¿Cómo, cómo, cómo galletas? Esperen, saben raros No me gustan Saben a verduras Niños dragones Cayeron en mi trampa ¡Mamá!